hola amigos bienvenidos a mi canal esta vez vamos a estar preparando unos deliciosos churros y vamos a hacerlos en la freidora de aire vamos a ver cómo hacemos la masa y también una deliciosa salsa de chocolate para acompañarlos así que empecemos con la masa voy a estar utilizando primero una taza de agua que vamos a poner en una olla esto vamos a agregar también 4 cucharadas de azúcar morena que estoy utilizando podría ser azúcar blanca también media cucharadita de sal también le vamos a agregar mantequilla en este caso estoy utilizando también 4 cucharadas de mantequilla y también un chorrito de esencia de vainilla vamos a incorporar muy bien todos estos ingredientes hasta que esta mezcla hierva y una vez que hierva podemos ya agregar voy a utilizar de igual manera una taza de harina voy a agregar a esta preparación y vamos a cocinar muy bien esta harina esta mezcla se va a ir haciendo un poco espesa y esta va a ser la masa que vamos a estar utilizando en realidad es una masa bastante espesa bastante pegajosa por eso siempre la trabajamos con una cuchara o con un cubierto para que no se nos peguen las manos le vamos a agregar un huevo una vez que está así y mezclamos muy bien con el huevo ahora vamos a estar utilizando una manga pastelera en este caso para ir formando los churros vamos a ir agregando la mezcla que como les digo si es bastante pegajosa a la masa y le vamos a incorporar en esta manga a llevarla hasta el final para ya que quede lista para empezar a formar como ven estoy utilizando esta boquilla que tiene como unas formas para poder formar nuestro churro vamos a agregar un poco de mantequilla en la base del air fryer para que no se nos vaya a pegar y ahora sí con mucho cuidado vamos a ir formando con nuestra manga el churro y cortamos con una tijera al final así nos han quedado y vamos a poner en este caso voy a usar la función que dice aquí de un pastelito está automático nos da más tiempo pero yo le voy a poner en 10 minutos nada más y también le voy a subir la temperatura porque me da a 160 grados entonces quiero un poco más alto queremos dorarlos entonces lo voy a subir a 190 10 minutos a 190 grados y ahí sí le doy ok para que se haga y una vez que han pasado los 10 minutos así es como me quedan como ven se doran bastante bien están bastante duritos bastante crocantes ahora para hacer el chocolate para nuestra preparación vamos a estar utilizando aquí 50 gramos de chocolate estoy utilizando un chocolate de repostería que tiene ya azúcar y nada más le voy a agregar aquí un cuarto de taza de leche para esta mezcla disolver a mí me gusta que este chocolate quede bastante en no tan espeso sino más bien bastante disuelto así que para eso es esta cantidad si queremos más espeso nada más le ponemos menos leche para que se no se disuelva tanto y está lista nuestra salsa para acompañar al final ya nuestros churros están listos nada más los vamos a poner en un poco de azúcar morena con una cucharadita de canela disolvemos muy bien y a los churros les vamos a agregar un poco de mantequilla nada más sobre ellos para que esta mezcla del azúcar se puede impregnar y nada más los vamos a pasar por el azúcar el azúcar con la canela le va a dar un sabor muy rico y nada más vamos a hacer este paso final y nuestros churros quedan listos así nos quedaron amigos no son como los fritos sin embargo es una receta para no utilizar mucho aceite así que quedan muy ricos si les gustó este vídeo denle muchos likes y suscríbanse